En noviembre nos espera el programa en vivo cargado de fe. Dios hará cosas impresionantes. Junto al director internacional de la obra evangélica, Luz del Mundo, el hermano Puertas. La bendición de Dios es la que enriquece. Con los pastores invitados, grupos de adoración, todo bajo una sola visión. La Maratónica.